Yo, este es un simulacro, todavía, así que no se alteren, que esto es lo metálico con Yadier, el incomparable, baby, chécate eso. Y ella vino donde mí, noté su cara que lo quería sentir, una mami más perreo del fuerte, vete conmigo que esta noche ella suelte. Y ella vino donde mí, noté su cara que lo quería sentir, una mami más perreo del fuerte, vete conmigo que esta noche está de suerte, que está de suerte porque te va a dar fuerte, todo tú quieres más, todo te gusta más, que tú quieres que te dé, todo lo que tú quieras, es lo que te voy a dar. Déjame, regalo en la puerta a mi cama, a lo más que sientas, la presión del león. Cuando te pegue y te guayé en el cine, vas a ver como yo te inquieto en la medicina. Esa diablo, tú me dices, esa rayo, pero yo soy un tsunami, soy más fuerte que un rey. Cuando te vayó tras asuntos de desmayo del barra, te pediste cuenta que yo no vayo. Si tú quieres que te dé, si tú quieres que te dé, todo lo que tú quieras, es lo que te voy a dar. Si tú quieres que te dé, si tú quieres que te dé, todo lo que tú quieras, es lo que te voy a dar. Tú estás irresistible, muy saludable, tú estás ready ya para el incomparable. Ey, mami no me hables, acuéntate en la cama, te voy a dar con el sap. Se queda, se queda, se queda con mi, con mi, con mi. Oiga, sabes que no soy el polki, que mi pipi está limpio y que no tiene chancri, chancri. Por eso yo se baja el panty. Dile a Chancrazo que me pare de frontear, que en el discotequeo me lo tienes. Que vamos adelante, que tumbe el plante, que se aguante. Que llego el cantante, lo cantante. Perreo por aquí, perreo por allá, se toco en el interior o acá. Perreo por aquí, perreo por allá, mujeres como tú que estén tú y otra. Perreo por aquí, perreo por allá, esto es pa' que te sientas bien. Perreo por aquí, perreo por allá, para que rompa la cosita también. Y ella vino donde mí, noté su cara que lo quería sentir. Toma mami, ma perreo del fuerte, vete conmigo que esta noche está de suerte. Cómo tú quieres más, cómo te gusta más. Que tú quieres que te dé, que tú quieres que te dé. Todo lo que tú quieras, es lo que te voy a dar. Cómo te gusta más, cómo te gusta más. Cómo te gusta mami, ya tú sabes, ya diré el incomparable, el tsunami. Esto es un simulacro, la antesala de un tsunami, con los metálicos. Y así, Igawe, Tsunami Rex, Tiger Music, G&G. Giorgi, yeah, Jalatui, Minority. Oh no. Tempo Music, baby. No le pare a nada, viste, no le hagas caso a esos locos. Saben que son unos chancrosos, mami. Y yo soy el tsunami. No le pare a nada, viste, no le hagas caso a esos locos.